María Rodríguez Mesa de Narvarte, 67 años. Oigan, ¿qué hacen para estar tan bien? Ya que nunca faltan y se escuchan perfecto, además de que se levantan tan temprano. Mario Méndez es el más joven y lo sé porque es de mi edad. Lo conozco desde pequeña. ¿Cuántos años tiene la persona? 67. No me ayudes, comadre. Si ese es el más joven, el poito. Imagínate nomás dónde la pone a nosotros. Se conoce de atrás mucho. Pues sigue con una interrogación el cigarro electrónico. Porque los fabricantes y los que negocian, comercian con ellos, dicen que se deja de sentir nerviosismo, se pierde la ansiedad. Este producto en algunas personas disminuye las ganas de fumar. De acuerdo con los fabricantes, contiene agua esterilizada, saborizante y glicerina vegetal. No son cigarros, son vaporizadores porque solo sacan vapor de agua que no puede ser nocivo para la salud y que se puede usar en lugares donde no se puede fumar porque no produce el... El tufo del tabaco es terrible cómo se filtra y cómo se extiende. Cuando tú no fumas, inmediatamente lo percibes cuando alguien está fumando. Organizaciones civiles, sin embargo, alertan que este cigarrillo electrónico es engañoso porque provoca los mismos daños que un cigarro normal. ¿Y que es cancerígeno? No. ¿Pero de dónde sacan eso? Es que, mira, si tú fumas pipa o puro, también se calientan demasiado la mucosa bucal. Y eso alertaron que también era parte del problema, que había gente que... El puro, por ejemplo, no llega a los pulmones, ¿no? Y sin embargo, sí provocaba cambios en la lengua. En la lengua, principalmente. Pero te voy a decir una cosa, hasta no tener un estudio con una población representativa y que realmente hayan adquirido este problema incipiente o avanzado de cáncer, a mí me suena a una publicidad contraria al consumo del tabaco, porque lógicamente aquellos adictos al tabaco que quieran dejar de fumar y que te dicen que psicológicamente que tiene el mismo efecto que no sé qué, pues van a empezar a consumir esto o a comprar este. Y eso puede ir en detrimento de las ganancias de las compañías. Sí, será negocio, Bill. Puede ser, como muchas noticias que se lanzan en contra de ciertos productos y que después te das cuenta que era la competencia. Eso me decían, dice, no hay estudios, tiene muy poca vida para saber qué hace, ¿no? O qué va a hacer en un futuro. Pero dice un amigo, lo venden en Estados Unidos. Y esos sí son payasos para autorizar algo. Y la FEDA lo autoriza. Es otro punto que los que entran son de contrabando porque aquí ni se producen ni se comercializan. Sí, no, y de comercializarlos son muy caros. ¿Ah, sí? Sí. Sí, aquí sí. Sí, los he visto, sí. Conozco personas que los han empezado a usar con el fin de dejar de fumar. Pero parece más que obvio que no puede provocar el mismo daño que el cigarro. Por un lado y por otro lado, también parece más que obvio que las tabacaleras tienen demasiado poder económico y no se van a arriesgar a que de pronto los fumadores compren su cigarrito electrónico y empiecen a abandonar el vicio. Eso les daría, sería un daño mayor que el de las cajetillas con sus horrendas fotografías. Fíjate, una de las primeras imágenes que sacaron los cigarrillos era el de la rata muerta. Yo no sé si alguien más, pero yo llegaba y decía, quiero unos tal de cual, sin rata, no tengo, no los quiero. Y de la noche a la mañana desapareció esa imagen. No ponen imágenes muy dramáticas para concientizarte, pero los de la rata sí pegaron. Cambiaba yo de marca, no compraba eso, pero la rata no la consumía yo, qué horror. Sí pega. Lo que se ha incrementado es el uso de cigarreras, porque te resulta... Ah, dale. Claro. La cargas. Sí. Ay, quien colecciona, yo ya tengo la rata, ya tengo la boca, ya tengo... Ah. Pues sí, no. El problema es cuando echan a perder los puros. Son cajas muy bonitas, empaques muy vistosos de metal. No, les ponen ahora un letrero horrible. No tienen ni categoría para eso, porque uno ve los cigarros cubanos y tienen letreros muy bonitos, invitándote a dejar de fumar. Yo no fumaba así con insistencia, no, de vez en cuando, pero me ponía un cigarro en la boca, trabajando, y todo el mundo se acercaba con su encendido a prendérmelo, y no, yo lo único que quería era tener el cigarro en la boca, para cuando me diera mi gana prenderlo, pero me figuro que es lo mismo que el que usa pipa. Sí. Que nada más la trae para entretenerse. Tanto manual como vocal. Ajá, porque la cargan así. Sí. Los que quieren dejar de fumar normalmente sustituyen esa sensación que dices del cigarro en la boca con una paleta, por ejemplo, una paleta de dulce, y se vuelven maniáticos de la paleta de dulce. Pero qué ridículos, nos veríamos tú y yo con nuestra paletota de dulce. Paleta Mimi. Oye, ya estamos en la edad en la que podemos ser un poco... Entonces, te recomiendo paleta payaso para ti. Es sano porque esa se muerde. Es enorme además. Te imagino. Yo fumaba desde los nueve años y más de una cajetilla diaria. Incluso fumé en mis embarazos. Me enfermé hace más de mes y medio porque se me tapó un vasito en el cerebro y tengo una parálisis temporal del lado derecho. El internista y el neurólogo me dijeron que debo dejar de fumar. Ya llevó 12 días sin fumar. Felicidades. Fíjate que explican los doctores que mucha gente muere por eso, después de dejar de fumar. Años después de dejar de fumar. Porque el mal queda ahí, en los pulmones, en los bronquios. Y además, eso dicen los doctores, es como el vaso que se está llenando gota a gota. Y el último cigarro es el que puede determinar que ya estás palarrastre.